Cuando lavar, ahorita termino lavar y me pongo esa limpieza en mi cocina. Porque esa vez la china le dijo que yo le voy a dar... Y para que me vean con esas nietajas. ¿No hace limpieza la china? Nada. Ella no hace nada. Yo ese día estaba alejando a Doña Lupe por teléfono. O sea que toda esta ropa de la semana. Y la ropa de la china lava también, ¿no? Mira, la semana no es que si la gente me va a criticar que yo la pelo a ella, a mí me pela la verga. Ella su semana, descanso en la camita, con el teléfono de patitas cruzadas. Y la vieja burra termina su semana... Y a lavar. A lavar. ¿Sabes por qué no me hubieran hallado? Porque yo para si yo iba. Pero de ahí como que... Dije yo, mejor no voy a ir hoy, dije yo. Voy a lavar aquí. Le dije yo a él, vaya a lavar. Todo te da risa a vos, chino. Este, lavar aquí. Vaya, me puse a lavar. Se moja mi gran bayón aquel. Así es la gran socolona. La gran socolona que puta le digo yo. Él lava... Lava mi sopa. Cuando yo vengo a trabajar. Y me dice, mira yo te lavé tu pantalón o tu playera. Que sea una muda. Y él me dice, gracias viejo. Le digo, gracias. Yo le digo, gracias viejo por hacerme el favor. Mira, le lavé su camisa al patojo. Vaya. Le lavé unos tiempos a la nena. Y la china qué putas hace? Mi hija. La china qué hace? Ah, no. Ellas chulitas solo echaban la cama. Ay, qué chingado la china así. Decí, qué dijiste del día viejo? Que si ellas iban a venir ahí. Ay. ¿De qué pasó? Vení, ve cómo está su cuarto. O sea, que estaban hablando de eso entonces. Permiso mucho. Permiso, ven. Ahí se nos dan permiso. Ya puse el permiso. Se venía, yo le pongo el dedo con el cuarto. Ah, sí. Eso es lo que dijo él. Mira, mira cómo tiene su ropa. Mira cómo tiene su ropa. Ah, tu máquina vos. Mira cómo tiene la ropa. No, eso sí. No, eso sí. Es así porque yo me... No, cómo oye de a miado aquí. Ay, no. Y esa ropa de quién es? De la china. Y así lo dejan. Yo le digo, no tenés gavetero donde echalo. Doblarle y le echas en el costal. Mira aquí está el costal. Mira cómo tiene su cama. Vamos hasta acá. Mira. Ve. Mira. Mira cómo está. Mira. Mira. Sí, es cierto. Yo así dejo mi cuarto. Hasta la colchuleta pobrita está allá. A mí no me gusta arreglar. No. A mí no me gusta arreglar. ¿Para qué lo voy a negar? ¿Para qué me voy a hacer una gran centra? A mí no me gusta arreglar mi cuarto. ¿Y por qué pechina? Mira, pechina. Mira, pechina. Mira. Ahorita termino de lavar. Me pongo a ordenar un poco de ropa de él. En que sea cierto. Yo le digo, china, no tener gavetero. Pero ahí hay un costal. Buscar cajas. ¿Qué me dijo? Usted, mamá, que hable y mire cómo tiene allá. Claro. Ah, sí. Ayer. ¿Y el doña Lupe cuál es? Ese es, ese. El doña Lupe. Ah, yo voy a buscar mi caja. A ver, para echar mi ropa. Ahorita termino. Ahorita termino. Ahorita termino. Ahorita termino. No sirve, no sirve. No sirve. Ay, que raro. Está enfredado. Peña Lupe, ¿para qué le puedes decir a Tavilla que le damos su cuenta acá? Y se lo arreglan. Sí, papá. Mira cómo paro ahí. Mira vos. ¿Qué pasa? Tal vez mi casa. Tal vez todo. Igual que lo estás dando aquí. Mira, pues Milo. Mira, pues Milo. ¿Cómo vas a pensar que yo me voy a juntar con vos? Supongamos que yo me voy a juntar con vos. Supongamos que yo me voy a juntar con vos. Supongamos, no supuramos ni que fuera materia mierda. Supongamos. ¿Qué querés? Mira, así como tú vas a tener que hacer a tu cuarto. Mira. Que sea con caja, pero ahí se va. Ahí pasa. Que sea limpio. Es que mira, no la puede doblar porque si la dobla no le va a caber mucho. ¿Ves, doña Lupe? Hace aquí así, mira. Ya le tiro una sábana encima. Ahorita como estoy lavando también no me arreglo aquí en mi cuarto. Ahí está, mira. Y ya queda ya. Mamá mira bien limpio. Ya se mira menos, no se mira así. No, no te traigan para mi cuarto. Qué puta voz. Mira pues. Mi mamá ha dicho, ella misma ha dicho, que ella no quiere que yo me venga para acá. Porque el cuarto es de la nena. Y ya lo ha dicho. Mi mamá porque es de la nena, no vas a arreglar. Ajá. Ay bien. Doña Lupe, ustedes no trapean verdad? Ahorita tengo que trapear porque la semana que hace no hace nada. Ha dejado bien. El cuarto dice. Mala. 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 El cuarto de la china como y es, pero el de doña Lupe no. No, no, no. No, no. No, no. Mi cuarto no y es mucho. ¿Aquí quién duerme? Mi mamá. No. ¿Y por qué? ¿Por qué así? Hay calor. Ajá. Por ahora quiero ver si compongo ahí también. Quiero comprar bloques para levantar así y hacer una covecha ahí para hacer mi cama para ahí. No, así mismo. ¿No duerme adentro? Ahí, mira, no me tocaron. Y es bueno casi. Por el calor. Por el calor. Por el calor. Por el calor. ¿Estás oregado entonces? Yo le digo a ella con poner tu ropa. Ahí hay costales. Mire, yo no tengo gaveteros, no tengo nada. Pero yo fui a la tienda, fui que me regalaron una mi caja. Ahí tengo mi sopita. Ahorita termino lavar, arreglo la cocina, de ahí me paso para acá. Y si yo me hice mal, yo no estoy con la cuca ventilándole aire. Mi verdad. La boca de la mami. Yo, eh. Me tengo que ver cómo arreglar aquí. Niña. Solo voy a terminar de lavar, arreglo la cocina, de ahí me tiro para acá. Y dile que se comporte. Termino aquí. Hasta las 8, 9 de la noche termino de arreglar los 3, 4, me pongo la ropa, me pongo escogiendo. Hasta la de ella. Todo arreglo. Porque a mí no me doyía. Yo lo mío sí arreglar. Mi cuarto sí lo arreglar. Ya se lo tiene. Por eso tiene su plancha. Ya se la planche. Ya se la planche. Se va la planche. Ahorita le trae más plancha. El problema está, doña Lupe. Esa plancha lo trae con una plancha de brasas. Si le voy a meter la cabeza en el juego cuando ahí se llamaron. Ve. Usted me quería quemar mi cabeza de una vez, mamá. Creo que una vaca le parla lejos. Calidad lo llevaba. No, además de temprano iba a quedar bonita. Es que estaba, mira, apestaba así de espalda. No, no, decía. Mucha vida es una suscriptora, que no sé qué, que no sé cuándo, que no sé cuándo. Yo cuando llegué, yo no la conocía. Yo dije, será que la persona nueva. Hasta para vivir así, así, ven. Compramos un pedazo de pollo, hasta para comer así, ven. No. Y todavía llegaste, saltaste allá a China. No, no. Yo fui a comer por mi piso. Oye, la China, vos. Pues sí, la cosa es que... Oye, la China, vos. Oye, la cosa es que... Para la mano, vos, China. ¿Por qué? Porque ya había comido. Ya había comido aquí. Ya había comido, se comió un pedazón de iguana ahí. Para abajo. Ya no tiene mamá. Bien, allá. Más tarde, voy a ir a comer. Más tarde. Más tarde. Más tarde. ¿Ahorita no vas ahí ya? No, porque si va así, anda, toma, va así. No, 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 no. No, yo, mamá. Y mire, Díaz, que agarre la onda, porque mire cuántos personajes ha sacado Wilter por lo mismo. Y se le va a pagar tu día, mira. Yo no quiero morros, no quiero engomados a la canapa, porque los voy a mandar a la mía. La china se va a quedar ahorita acá. No me la voy a llevar ya. Se va a quedar acá, pero va a ganar su día. Pero este día se le va a descontar a ella, pero se le va a agregar a doña Lupe. En la semana que entra doña Lupe. Prácticamente no va a perder el día. Se le va a agregar a usted. ¿Por qué? Por las culeras que hace la china, que ni arregla ni lavar ropa ni nada. Si ustedes vienen mañana otra vez, ¿cómo te va a dar el cuarto? Que comenten a ver si estas buenas ideas o no? No va a haber diferentes cuartos. Sí, porque hoy estamos iniciando la semana. Pues como quiera doña Lupe, no es tu día y venimos a grabar hoy acá. Entonces soy consciente, entonces se le va a dar a ella. Mañana, si ustedes quieren, pueden venir mañana a ver si no. Miren, pues ya solo mencioné, el día está llorando la china, ya mirá. ¿Cómo voy a tener el cuarto? ¿Por qué lloras? ¿Te crees que está bien el video o no, china? ¿No está bien? No, por una elección. ¿Por una elección no crees? Es que si quieren, porque si no, no hagan un de los pisados. Mira pues, china, en la vida, si vos haces el bien, te va a ir bien. Mira cuánto no me ha pasado a mí. ¿Quién sabe si? Porque yo, mira, yo miro más de alguien. Yo no, yo no veo. De veras, y la Cindy mira, se fue. Se fue a chutar. Yo no veo cara. Cuando yo puedo matar a alguien, yo no veo cara. Ella piensa que yo me voy a dejar mi bebé. Solo eso, güey. Mira, uno tiene que ser bueno con sus padres, también es bendecido uno. Yo le dije, china, desde anoche está enojada conmigo, porque yo la regañé. Porque fue a hacer un mandado y se fue a plantar con, no sabe con quién por ahí. Y yo le dije, china, mira, hasta le pegué. Le di todo anoche. Pero mira, china, por eso no hubieras hecho caso a la Cindy. Mira, solo a meterte el problema vino y se fue a la chingada. Solo con ella se estuvo en la mañana. Yo le dije, yo le dije. Y usted se lo advirtió cuando fue ese día del problema. Yo le dije anoche, yo hablé con ella claro y pelado. Yo llego, solo mientras entro de la Morelia, solo cuando tengo ganas de miedo o algo, yo voy a llegar. Pero que yo voy y yo solo me sample con la Morelia, no. Porque no me gusta. Porque de repente la pobre tiene algunos centavitas ahí. Y como ha hecho que siempre le huelean sus quesas. Siempre le huelean sus pinturas, le huelean sus pistos. No me gusta el cabello. Pero yo nunca. Que dijo la Morelia cuando le huele, yo nunca le huelea. No, nadie. Pero como le digo yo a mi mamá, yo le digo. Yo le digo la Morelia. Y los zapatos son los que le compraron. Ya no le va a salir, ya no le sale cuesta. Esos fueron los que le compraron. Sí, güey. No, los que le compraron. Pues sí. No, yo le digo mamá, pero yo no entiendo nada con la Morelia. Yo solo llego, me dice ella que vas a comer mucha. A veces cuando yo llevo piso, yo mando a comprar una Morelia. Yo mando a comprar a Morelia, compremos esto. Vivo. A veces cuando yo cargo... Eso sí. Cuando yo cargo dinero, yo le digo a ella, Morelia mando a comprar esto. Vivo. Está bueno. Como no se ha besado con la Morelia. No, nunca. A Morelia ya que le mete sus pijazos, todas las fiestas. Escucha la china. ¿Cómo te estás pensando con esa mujer vos? ¿Quién sabe? Sí, enfrente. ¡Cámonos! Ay, chinga. Yo voy a ver ese video. Te voy a hacer que te traes tus dientes. Ya vas a mierda. Si ya lo hizo, doña Lupe. ¿Qué más no crees? ¿Con quién la vio ayer a la Cindy? Si yo vi a la Cindy, yo vi a la Cindy que andaba ahí. Ni que fuera dueña de carro. En carro andaba ahí. Yo la vi. Si, eso me contó ella que andaba en carro. Porque dice que es carro de ella, supuestamente. Yo no sé nada. Por eso le digo yo a Coche. Mira, mira, no es que yo esté hablando mal. O sea, solo simplemente le dije yo que se dé cuenta. De que juzga a la china. Pero yo nunca la he visto. Si la china es muy caliente y todo eso sí es cierto. Pero de que ella se vaya cada rato así como de alguien. Ella se altera, pongámosle así. Que uno le empiece a hablar así bonito o más de algo. Pues ella ya lo toma. Sexita. Ya, exacto eso. Entonces, yo le dije a Coche. Pero nunca la has visto así de mano en mano. Le dije yo. Pero que ella lo malinterpretó. Ya te llenaste. Ya te llenaste. Por la comida que comí yo. Pero si la dimos que vos todavía vas a andarte allá y comiendo aquí. Mira ya. No, yo no comía ya porque yo como. Estás negado, chido. No, hasta le estaba preguntando a mi mamá qué comida hicimos. Pero al rato. Sí, igual no comimos. Yo comí porque me dijo mamá comerme. Porque ya van a ser las siete y media a comer. Mira aquel pobre, ya no tiene ni para la voz. El perfume anda tomando. Como trae el color del perfume. ¿Verdad, chido? ¿Verdad, chido? ¿Verdad, chido? ¿Verdad, chido? ¿Verdad, chido? ¿Verdad, chido? Mira, tu hija mía. Yo si quieres tomando. No me digas. Doña Lupe, yo creo que esa. Vaya, vaya a chupar. Voy a agarrarlo. Todo el traje completo que le compró. Yo le dije. Mira, cuando llegamos allá. La china ya estaba ahí. Cuando ya estaba chupando. Yo le dije a Milo. Milo, vamos a tomar una agua. Le dije. ¿Verdad que sí le dije? Nos fuimos a tomar una agua. Y la china ya estaba tomando para nosotros. Porque nosotros con Pelón solo vamos a tomar agua y nos venimos. Nosotros solo tomamos agua y nos venimos con Pelón. Ajá. De ahí nos venimos. Y ellas ya se quedaron allá. Ya se quedaron allá. Ya se quedaron allá. Ajá, ya nos quedamos. Allá se quedaron ellas. Ajá. Nosotros nos venimos. Yo no voy a trabajar para mí, Juana. ¿Y Juanita le vas a dar la tana a la nana? Y nos vamos a trabajar. Vos vas a trabajar. Vos vas a trabajar. Vos vas a trabajar. Vos vas a trabajar. Tal vez, claro, puedo trabajar para darle a la nana, no para darte al bolso. No, a mí igual me da si me da o no me da. Lo que yo sé es que por un caso. ¿Por un caso? Por el culo ganar su piso. Con mi huevo. No, yo nunca le he dicho así. No, pero tal vez contigo algo. Vendo algo. ¿Y qué vas a vender y no tener ni miedo igual que yo? No. Miren. Ah, culo. Es que venden mucho. Ni que guante de acero tuvieras. Bueno, que usted está aquí. No, mira Pechina. Para alguien que no la conozca. No, si la china es bonita y todo. Pero el problema está. De que las cosas que tienes, como te comportas y todo eso. Obviamente, vas a tener a cualquiera que solo tenga la mentalidad. Nada más de hacerte daño, pero no quererte. Mirá, Marco. Yo ayer hablé con ella. Y yo así, como dije ayer, yo le voy a decir a usted. Porque yo soy una persona que a mí, yo no tengo pelos en la lengua. A mí me vale mal. Yo le dije a ella, sina. ¿Qué? Un rapto se está tomando. Un rapto se está tomando. Un rapto se está tomando. Mire, y así queda negra. ¿Qué va? Un rapto. Sí. A ver, un rapto. Y yo estoy chupando y ahorita rapto. Tenía ganas. No, ni nada. Para los perinos. Estaba haciendo daño a ustedes. Yo, gracias a Dios, tengo mis dos hijos. Pues quieren seguir viviendo. No mandar comentar una burrada. Es por lo que es. Qué många me cae en la ley Smart B. Qué mal me cae en él Marvi. Qué Wernero conmigo. Aquel día le dije yo, vamos a ver, a los niños le dije yo. Sí me dijo, te voy a llevar. Tú le dije, voy a hacer una barba. ¿Qué? Yo como pendeja y estúpida. La Cindy me dijo temprano, yo voy a estar tomando igual otra vez hoy, me dijo por Marvin, me dijo. Y yo esperando, no, no, ese día me quedé plantada, llegaron las 7, las 7 y media, él no llegó. Y a ver a mis hijos iba a ir yo, él no llegó. Y por eso, yo tomo y tomo, me da igual, porque que lo que me dijo él, que fue lo que me dijo él. De que yo, de que iban a tomarlo y todo, no, no, no. Él no es un hombre responsable, él no, porque no me dice, mira ya comiste, ya terminaste y todo, él no me da nada. ¿Cómo pensamos que uno va a agarrar en serio a una persona así como la Cindy? No. Cuando sale a tomar se va con uno, se va con otro, se va con otro, se va con otro, se va con otro. Pero son cuates. No. No, él, él es el pendejo que está ahí chingándome. ¿Sabe por qué? ¿Qué hace él o qué le dice? Porque yo te lo miraba, le digo. Él no se mantiene conmigo en el cuarto, él no. Él se va, se va, se va. Él nomás sale del trabajo, se va. Solo llega a bañarse y irse. Él no se mantiene conmigo. Él no se mantiene conmigo. ¿Qué le pasa a usted si usted fuera mujer? ¿Usted quiere que el hombre esté a la par de usted? ¿Usted quiere que la persona lo quiera y esté junto con usted? Entonces. Porque vos no le dedicas tiempo, supuestamente. No, él no me dedica tiempo. Él no me dedica tiempo. Yo solita en el cuarto. ¿Qué voy a hacer yo más? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Y te vas con una moto, te andas en otra moto. Usted no habla nada porque tampoco lo dice. Vayan, no está hablando nada. Es que ese problema es entre Marvin y yo. No se metan cosas cuando estaba hablando con la abuela. No se metan cosas. ¿Qué no le conviene conmigo? Porque yo no lo he juzgado su vida. Yo no lo he juzgado su vida. Vaya, entonces. ¿Qué? Porque él no me dedica tiempo. Yo solita como estúpida ahí en el cuarto. ¿Qué voy a andar haciendo yo? Si un hombre quiere una mujer con él. ¿Qué necesidad tengo yo? De estar ahí tomando por ese. Pedazo de mierda. Yo no tengo necesidad. Es peligroso. Depende. Usted debería cuidarse, Cindy. Porque eso le va a hacer mal después. Tranquilo. Mire, pues. Ahí sí que está fregado. Es que yo no tengo necesidad de con Marvin. Pero usted dice que lo quiere. Que lo quiere. Y ahorita dice que no tiene necesidad. Mira, pues. ¿Qué le dije yo la vez pasada? Mira, pues, Cindy. No tomes, por favor. Sí, abuelo. Va. Yo me acosté en la cama cuando lo sentí. Pucha, ahí andaba ella, miren. Salió a tomar como a la una de la mañana. Ajá, le va a parar el corazón. Ajá, será. Sí, abuelo. Ajá, le va a parar el corazón. Chau, chau. Vamos a retirarnos. Vamos a llevar a Cindy a ver qué hace. Porque si no va a seguir ahí haciendo sus tonterías. Ahí.